Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Están aquí aquellos que quieren que se expongan los juegos de Cevair, espera su apoyo con agradecimiento. Sedat se sorprende mucho al ver a Varane Cevair, que lo está esperando. Varane le hace una oferta a Cevair. Sin embargo Cevair rechaza la oferta. Sin embargo Varane sospecha. Van a cenar. La comodidad de Cevair incomoda mucho a Sabia. Por otro lado, Jasmine acepta trabajar con Arun. Sin embargo Jasmine dice que existen condiciones. Rose trae café. Sin embargo Cevair le dice a Gull que quería café sin azúcar. Si tuviera un empleado así, lo despediría, afirma. Varane Gull dice que no es un empleado sino un miembro de esta casa. Gull dice, déjame prepararte el café otra vez. Frat dice que no, no actualices. Dice que es tarde, que no se puede tomar café a esta hora. Cevair se levanta y se marcha. Después de que Cevair se va, Frat Gull acude a él. Él dice, ¿no te dije que no servirías? Dice que eres un carabey. Rosa, este es mi trabajo. Dice que si te avergüenzas de esto, no me habrías hecho tu esposa. Varane y Dylan van a sus habitaciones. Dylan se pregunta sobre el silencio de Varane. Él pregunta, ¿pasó algo? Varane dice que estoy un poco cansado. Luego dice buenas noches y se va a la cama. Sin embargo la situación de Varane inquietó a Dylan. Dylan dice que eres así por culpa del señor Cevair, ¿verdad? Varane dice que sí. Dice que no confía en ese hombre en absoluto. Él dice, me pregunto si es una coincidencia que Cevair esté cerca de nosotros. Varane dice que si tú eres bueno, yo también seré bueno. Luego dice que ya basta de charlas de almohada. Vamos a dormir ahora. Cevair sale a correr por la mañana. Dylan susurra una melodía. Varane se despierta con su voz. Luego pregunta, ¿hay algo en tu cara? Dylan se limpia la cara con la mano. Pero Varane dijo que no fue, déjame echar un vistazo. Luego te da un beso en la mejilla y te dice buenos días. Destiny le da los buenos días a Gul en la cocina. Gul le dice a su madre, iré. Dice que necesito escuchar mi mente y revisar las decisiones que tomo. Destiny intenta entender lo que está pasando. Sin embargo abraza silenciosamente a Gul. La planificación de Cevair de una reunión en la oficina enfurece mucho a Varane. Sin embargo Dylan dice que es un empleado. Varane llama a Cevair. Él dice, te dije que las reuniones debían ser en la mansión. Cevair dice que yo no acepté esto. Si no lo quiere la señora Dylan no debería asistir a la reunión. Cevair se enteró de que Abin lo denunció a la policía. El precio de traicionar a Sabía no fue muy alto. Dice que saliste barato. Sabía dice que te dije que te mantuvieras alejado de Varane y Dylan. Sabía le dice a Cevair, ¿sabes cuál es tu problema? Toma la pieza de ajedrez de su mesa. Dice que aquellos que luchan con inteligencia y valentía siempre ganan. Cevair estaba muy perturbado por la postura erguida de Sabía. Mientras Gul llora, Dylan la nota. Dylan dice que te quería conmigo en mis momentos más difíciles. Gul dice que se casó con Frat. Sin embargo explica que lo cuestiona. Él le dice que necesita mantenerse alejado de la mansión por un tiempo. Dylan dice que vayas con mis hermanos. Tú también estarás cerca. También dice que la señora Cader estará tranquila. Mientras tanto Varane se acerca a ellos. Él pregunta, ¿hay algún problema? Dylan dice que no hay problema. Entonces entremos. Gul dice hasta luego. Gul deja una carta en la habitación de Frat. Luego se despide y sale de la mansión. Está bastante triste. Azade y Hassan cuidan de Gul. Dice que finalmente encontró el camino correcto. Varane se reúne con Dylan. Gul pregunta por qué se fue. Dylan dice que necesitaba descansar. Varane pregunta, ¿se trata de Frat? Dylan no se opone. Sin embargo afirma, este problema no es algo que podamos resolver. Por otro lado, Frat va a su habitación. Encuentra la carta que le escribió Gul. Gul dice que se va de la mansión. Te avergonzarás de mi trabajo. No te equivocas, luché duro. Por eso, dice, esto solo ocurre en los cuentos de hadas. Frat casi se derrumba cuando lee la carta. Él rompe a llorar. Él llama a Gul. Sin embargo, Gul no quiere responder. A Dylan le encantaría asistir a la reunión. Sin embargo, el Barça no quiere permitirlo. Él dice que eres mi preciosa. Dice que no puedo soportar que te pase nada. Dylan, siempre he pasado mi vida con miedo y huyendo. Dice que ya no quiero esto. Intenta por todos los medios llegar a Frat Gul. Él va al destino. Quiere saber la ubicación de Gul. Pero Kader dice que le hice una promesa a Gul. Sabia, Zebair y Frat están listos para la reunión. Zebair dice que si Dylan no viene a la reunión, no es necesario hablar del proyecto. Mientras tanto, Varane y Dylan entran juntos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.